Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amiga Ofelia de Variedades Hymn, ahora les traigo estos hermosos dulceritos en forma de vestidito. Espero que les guste y estos son los materiales que vamos a necesitar. Algo para calcar, tijeras, dos pedacitos de foamy, papel crepé, tiritas de mallitas diamantadas, encaje y pistolita con su pegamento. Y empecemos pues, solo estaré agarrando 12 centímetros de esta botellita y lo estaré cortando con el cúter. Y así nos quedó. Y ahora forrarla con el papel crepé. Y ahora forrarla con el papel crepé. Y a continuación, haremos un círculo con la misma botellita de nuestro foamy. Ahora sí, a recortarlo. Y al recortarlo, dejémosle un poquito de pestañita. Para que pegue súper bien en nuestra botella. Y listo. Para luego pegarlo en nuestra botellita. Pero ojo, si van a ser dulces grandecitos, procuren meterlo antes de pegar. Y ahora, si los dulces son pequeños, lo pueden meter aquí fácilmente. Y también otra cosita. Procuren de echar el pegamento encima del foamy. Y así evitamos que no se derrita nuestra botella. Y ahora sí, a decorarlo con nuestro encaje. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, a formar la parte de arriba de nuestro vestidito. Dibujaremos en forma de un corazoncito. Algo así. Y hacemos otra linita de los lados. Para luego cortar. Para luego pegarla en la tapita. Algo así. Y ya para terminar. Y ya para decorar la blusita. 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 Y ahora sí, a meterle los dulces. Cerramos. Y resultado final, miren qué hermoso vestidito, en serio que causa ternura, ya que como vieron, es un lindo dulcerito, sorprendan a sus invitados con este lindo dulcerito. Y como siempre me gusta consentirlos, enseguida les traigo de otro colorcito, y ustedes deciden qué color hacer, y también qué meterle, miren qué chulada, y una vez más, ustedes deciden qué color hacer y también qué meterle. Y ya por último, les tengo una sorpresita, miren en color doradito, en serio que está súper hermoso este vestidito, qué ternurita, en serio, es uno de mis favoritos. Y como siempre, a continuación les dejo unas fotos para que los puedan apreciar mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente bonita, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, no se les olvide dejarme su like, y suscribirse a este hermoso canal, y púchenle la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba videito. Y si no es mucho pedir, compártanlo con sus familiares o amigos, y de antemano, muchísimas gracias. ¡Ah! y otra cosita, subo los lunes y jueves, así es que los espero, lluvias de bendiciones. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!